Hola chicos, estamos en un nuevo video, como ven que ahora ya tengo tiktok y ahora ya vamos a poder ver y ya tengo videos subidos, aquí esta tiktok vamos a ver este perfil, me van a salir todos los que yo he hecho tenemos este no, ese no, ese no ya pensaste, como queres que se llame el nene a mi me gusta Manuel, hay que ser mas responsables amor, el bullying en las escuelas esta terrible, como le vas a poner Manuel, Manuel agarramelo y jugá con el ok, Nicolás, es un chiste, que cosa es un chiste Colás, Colás, Colás y Nicolás, me lo agarras y ya te vas Lorenzo, 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 pedazo de menso ese no lo escuché nunca, o no, pero cuantas veces crees que lo va a escuchar en su vida, toda su vida lo va a escuchar Emiliano, me pito en tu mano, José, me pito en tu pie, Francisco, me pito en tu esterisco, Guillermo, me pito en tu termo, ¿por qué? porque me lo mantiene calentito no, 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 eso ya me lo estás inventando, dejate de joder no lo voy a estar inventando amor, parece que no fuiste a la primaria, vos Mauricio, Mauricio, me pito es tu vicio, con tu culo me desquicio ¡Basta! Se va a llamar como mi papá a ver, vamos a aprender al mismo tiempo ¡Sí! Dos por una, dos ¿Qué dijiste? ¡Dos! ¡Dos por uno! ¡Dos! ¡Vos! ¿Qué estás en la universidad? ¿Estás más grande? ¡Dos por uno! ¡Dos! ¡Ay, mi amor, disculpado! A ver Mamá, ¿puedo salir a jugar con mis amigos? David, tú solo piensas en andar en la calle, mejor ayúdame Cuando termines de barrer toda la casa, puedes salir a jugar con tus amigos ¡Facilito! Y más te vale que quede bien barrida, porque si no, no sales Dos horas más tarde Mamá, ya terminé de barrer toda la casa Ahorita voy a revisar a ver si sí está bien barrida Quedó impecable de limpia Eso espero ¿Estás seguro que barriste bien la casa? Sí, mamá Bueno, si yo encuentro un poquito de polvo, no me sales con tus amigos Ok Tu palabra prohibida es ok ¿Qué? ¿Por qué? No puedo decir Alto, morirás si la dices Ok No se dice Misca, musca, Mickey Mouse Se dice Musca, musca, Mickey Mouse No Estos ya son viejitos, solo son los viejitos Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer Esto fue todo el video Solo que te acerque Pues ya Mis videos Bueno, nos vemos en la próxima video Y en el próximo video Chao